Con los honores reglamentarios, Francisco Flores, un niño de 13 años, fue enlistado como soldado al 40º Batallón de Infantería en San Luis Potosí. Te han dado la distinción de soldado honorario como una muestra pública de reconocimiento a tu valentía para luchar en esta aventura llamada vida. Tras años de inseguridad en Río Verde, de donde Panchito es originario, los soldados se convirtieron en un ejemplo a seguir. Porque son héroes, porque han salvado a todo el municipio. Panchito padece múltiples enfermedades degenerativas y con un pronóstico poco alentador, los médicos le dan solo meses de vida. Lamentablemente puede ser hoy, mañana o pasado su último día que esté aquí. El támalo de su corazoncito tiene soplo y luego del hígado también y de hepatitis también. Pese a la adversidad, infundado en el uniforme de batalla, Panchito sueña en convertirse en médico militar. A mí me gustaría ser médico y soldado y todo eso. Tras ser adiestrado en manejo de armas y entrenamiento de asalto, a Panchito le fue encomendada una misión por la cual fue reconocido, seguir luchando por su vida. El soldado Flores retornó feliz a Río Verde, portando con orgullo el uniforme militar y convirtiéndose en uno de los elementos de menor edad del Ejército Mexicano. En San Luis Potosí, Línea Informativa, Carlos Ventura.